Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Vamos a estar hablando de una fragancia floral frutal de la casa Nina Rishi. Les estoy hablando de Bella. Esta fragancia la tengo en presentación miniatura, pero quiero decirles que en su tamaño regular es igual, o sea, el líquido es en tono verde y simula una manzana. Es un perfume agua de tocador lanzado en el año 2018 y tiene pocas notas las que declara en realidad, entre ellas, mandarina verde, tiene ruibarbo, limón, rosa, fresia, almizcle blanco y vainilla. Es un perfume que cuando yo me lo aplico, lo primero que puedo sentir es una sensación fresca, algo verdosa y jugosita a la vez. Ahí está la mezcla del ruibarbo con la mandarina verde y el limón que brindan esa sensación de frescura, de jugosidad. Pero quiero decirles que esta mezcla, a pesar de ser fresca, cítrica, tiene un punto amargo que honestamente me incomoda un poquito cuando me lo aplico porque mi piel hace predominar mucho ese olor amarguito que le siento. La verdad, después de 30 minutos que tengo que tolerar ese olor algo peculiar, ese olor amargo reduce un poco porque comienzan a hacerse presente las flores. La verdad que las flores son muy suavecitas, no son predominantes, predomina más en esta fragancia las frutas, pero bueno, esas flores como que reducen un poco esa sensación verdosa y amarga. Ya en el secado, estas frutas verdosas, frescas y algo amargocitas se van a ver equilibradas con el dulzor y la calidez de la vainilla porque entonces comienza la vainilla a sobresalir y a envolver estas frutas, dejando en el secado una fragancia desde luego frutal, aún amarguita, avainillada y ligeramente dulcecita, desde luego fresca. Es un perfume que yo usaría perfectamente primavera y verano porque me da esa sensación de alegría, de frescura. Tiene una duración de 5 a 6 horas, recordando que es un agua de tocador. Su proyección es buena, la primera hora proyecta de manera moderada, se puede sentir el perfume. Después de la primera hora, al término que son las 5 o 6 horas, el perfume permanece a flor de piel. Es una de las fragancias más peculiares que he podido sentir por ese toque amargo que se siente desde su salida. Al final, es una de esas fragancias que hay que dejar secar para poder realmente disfrutar el aroma. Tiene un secado hermoso, la verdad es que me ha gustado mucho el secado. Sin embargo, no es un perfume que yo compraría porque durante los primeros 30 minutos fue algo estresante, hasta cierto modo, sentir ese olor tan amargo en mi piel. Mi piel lo hizo demasiado amargo que yo sentía una sensación extraña hasta en la boca. Después de los 30 minutos, comienza la magia de la fragancia y el secado es realmente bello, es realmente disfrutable porque se puede sentir un secado dulcecito, avainillado, acogedor, fresco aún, con ese fondo ligeramente amarguito, pero mucho más llevable, delicioso el secado. Realmente es de las fragancias que si la prueban, denle oportunidad de que la fragancia seque en su piel para que realmente ustedes puedan disfrutar el aroma. El aroma es realmente bonito, es un aroma bello. Considero que es un aroma juvenil, coqueto, fresco, como para el día a día. Es un perfume hasta cierto modo desenfadado para usarlo sin problema en primavera, verano, en días calurosos. Pero sí quiero decirles que es una fragancia que se tiene que probar antes de comprar. Si la tienen, les encantaría tenerla. Me encantaría que aquí abajo me dejaran sus comentarios. Gracias por acompañarme en un video más. Yo les mando muchos besos y nos vemos. Hasta la próxima.